¡Vamos! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme, firme! ¡Firme, firme! ¡Firme, firme! ¡Aplausos! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Vamos! 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 ¡Volví a 10, Mati, dale! ¡Volví a Mati! ¡Volví a Mati! ¡Volví a 17, Mati! ¡Volví a 19, Mati! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, 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 solo! ¡Solo! ¡Solo, solo! 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 ¡Solo! ¡Solo, solo! 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 ¡Solo! ¡Solo, solo! 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 ¡Solo! ¡Solo, solo! 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 ¡Solo, solo!